a la afinación, venía afinando y ya tirando unas escalas, entonces dije bueno, mandale, si tenés ahí, vamos Llevando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero, es todo lo que llevo, caminos estrechos, tenga el sol en el pecho, atada a mi espalda, la leña llega a casa Respira el leñador, si vas a luz, te tira el pie, respira el leñador, si vas a luz, te tira el pie, en el deleitecer Buscando madera, medianita y seca, que el monte regala, llegando a la quebrada, el viento saluda, volando en tono cruza Pajar, amarillo negro, matar, daros pensamientos, respira el leñador, si vas a luz, te tira el pie, respira el leñador Si vas a luz, te tira el pie, en el deleitecer, respira el leñador, si vas a luz, te tira el pie, en el deleitecer Titere la luz, soy un titere la luz Títer en la luz, soy un títer en la luz Golpea, golpea, descarga verdadera En cada bajada el hacha di su mantra Las voces del monte entonan un canto Llévate la leña, déjanos las venas Respira, leñador, Shiva, salud, te tira el bien Respira, leñador, Shiva, salud, te tira el bien Y en el deleite ser, respira, reñador El reñador Los temas los escenifican Porque en realidad tiene eso Históricamente sabemos que Palo es un tipo artístico Arriba del escenario, muy de expresar físicamente Como exorcizar lo que tiene dentro Entonces acá lo notamos bien de cerca Y en realidad es una cosa